Más adelante, Miguel Ángel Granado. Miguel Granado, de vuelta, 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 eso. Oigan, pero, de este lado, señoras y señores, contamos también con la presencia de una gran amiga y una gran locutora también de la FIERA 94.1 FM, locutores de la FIERA, los dos. Del otro lado se encuentra Itzel Macías Cabo Rocha. ¡Ay, bueno! Oigan, el día de hoy estamos iniciando lo que será la quema del mal humor y por eso necesitamos que ustedes comiencen a levantarse, a mover el cuerpo, de verdad, a sentir lo que es realmente el Carnaval de la Cruz y que estamos celebrando en esta ocasión los 100 años. Y lo más importante, señoras y señores, venimos a divertirnos y a celebrar esta gran festividad, esta gran fiesta de todos los carroches de edición número 100, así que muy pendientes y muy, pero muy animados el día de hoy porque hoy inicia esta gran fiesta. Vamos a estar quemando al mal humor, todavía no se sabe, todavía. Todavía no sabemos, es sorpresa, pero lo que queremos saber ahorita es si vienen solteros, casados. ¿En dónde está el grito de los solteros? ¿Solteros dijiste solteros? Solteras, solteras. Ok, solteras. Bueno, ahora vamos a levantar la mano, señores, señores, todos los solteros. Híjole. Ya les veí, con las cosas. ¿Sabes qué? Hay que cambiarle, hay que cambiarle, hay que cambiarle, porque no hay solteros. Hay bandilones. ¿Ya ves? ¿Te oyó más? ¿Te oyó más? Voy nuevamente con las casadas y después las solteras. ¡Las casadas! ¡Eso! Vamos a cambiarle, mi hermana, vamos a cambiarle. ¿Qué pasó? ¿Dónde están las tóxicas? ¿Ya ves? Ya. ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos! Ahí sí nos unimos las casadas y las solteras. Oigan, señores, señores, la verdad es que ya estamos a punto de disfrutar esta bonita fiesta donde hay mucha algarabilla, donde hay mucho color, donde hay mucha música, mucho baile y sobre todo hoy, hoy inicia con nuestra gran, gran, de verdad, gran reina del carnaval que será Yui. De verdad, contaremos con la gran presencia de una de las veracruzanas, señoras y señores, que ha puesto en alto a Veracruz en todo el mundo con su música y demás. Así que también un fuerte, fuerte aplauso para la organización de este gran carnaval, señoras y señores, que en su edición número 100 está tirando la casa por la ventana. Así es, muchísimas gracias por la invitación porque sin ellos no sería posible estas hermosas festividades y el poder acompañarlos el día de hoy. Vamos a tener muchísima más información que te vamos a estar platicando a lo largo de toda esta quema del mal humor. Así que ánimo, si ustedes nos están escuchando y andan por aquí cerca y no llegan, pues acérquense porque es un evento totalmente gratis y está hecho, listo para los carochos y para todos nuestros turistas que siempre estamos con las puertas abiertas esperándolos. ¡Una boya a todos los turistas!